Teorema de Pitágoras El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo tengo un ángulo recto, ¿vale? ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados Bueno, pues al lado opuesto al ángulo recto le llamo hipotenusa Le voy a poner A Y a los otros dos les voy a poner B y C Y son los catetos Cateto 1 y cateto 2 ¿Vale? Entonces, el teorema de Pitágoras dice que La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Siempre Tú sabes mucho del Quijote, está muy bien Eso te sirve de la atmósfera de la Tierra para adentro Esto es verdad en cualquier parte del universo Siempre ¿Entonces siempre es cuadrado? ¿Hm? ¿Siempre es cuadrado? ¿Cómo que siempre es cuadrado? ¿Siempre tienes que poner un cuadrado? Siempre Es una regla Cuando os digan No generalicéis Sí, sí, sí Vamos a generalizar Esto siempre es verdad Vamos a generalizar Es útil Es bueno Generalizar Porque es cierto Porque es cierto Primer problema Os doy un cuadrado De lado 20 centímetros Y os dicen Calcular La diagonal ¿Puedo calcular la diagonal de ese cuadrado? Sí ¿Quién ha dicho que no? Sí Porque sé que este lado también mide 20 Y me puedo quedar con este triángulo Que es rectángulo Porque este ángulo es recto Esto es un cateto y mide 20 Y este es otro cateto y mide 20 Y mediante el teorema de Pitágoras Puedo calcular La hipotenusa Entonces Puedo escribir que a al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado A al cuadrado igual a 20 al cuadrado 400 Más 20 al cuadrado 400 Es 800 A al cuadrado es 800 Y ahora que hago para despejar la Igual que en las ecuaciones de segundo grado Hago la raíz cuadrada de los dos miembros Y me queda raíz de 800 Que es 20 raíz de 2 Y diréis ¿Cómo la he sacado tan rápido? No importa Ya aprenderéis en cuarto ¿Vale? Vosotros cogéis la calculadora Al cuadrado es 400 Por 2 800 Cogéis la calculadora Y hacéis raíz de 800 ¿Cuánto es? Yo la calculadora Lorena Lorena y tu calculadora Ah, vale En este caso Vamos a suponer No Son centímetros ¿Vale? Primer ejercicio ¿Algún problema? ¿Alguna duda?